Noticias del Táchira Importante, estamos iniciando una semana con noticias positivas, noticias frescas para todo lo que es el sector trabajador y funcionarial de la gobernación del Estado Táchira. El día viernes, en horas de la tarde, 4 de la tarde aproximadamente, se hizo efectivo unos compromisos que tenía el Ejecutivo Regional en función a los aumentos de ingreso salarial pautados inclusive, el beneficio del ticket socialista pautado por el Presidente de la República. Se hizo su trámite respectivo, crédito por vía adicional y en tiempo récord, hay que reconocerlo gracias al trabajo en conjunto de la Dirección de Planificación y Presupuestos, la Dirección de Finanzas y Administración de la Gobernación, el equipo obviamente de talento humano y no podía faltar el equipo del Consejo Legislativo del Estado Táchira para que felizmente el viernes todos los trabajadores, repito, y funcionarios del gobierno regional pudieran haber hecho efectivo a sus cuentas todos los compromisos salariales. Puedo a grosso modo recordar, de hecho, después de las 4 de la tarde hicimos un contacto mediático igualmente y había alegría en los trabajadores de la gobernación. Se audiendaba el 50% del mes de septiembre y de octubre, fue cancelado, la segunda quincena también con aumento del mes de octubre, el sector de obreros y vedeles e imprenta igualmente se les canceló y la diferencia de 4 semanas, un beneficio que está establecido en la Convención Colectiva y que, bueno, tenía una diferencia de pago, se hizo efectivo igualmente el día viernes en horas de la tarde. Al día, el viernes precisamente, creo que fue el viernes que hizo el anuncio del Presidente de la República, el Presidente Obrero Nicolás Maduro de un incremento, 20-40%, jubilados, el ticket socialista de alimentación y, bueno, ya estamos trabajando, buscando los recursos para honrar ese compromiso que ha suscrito, que ha comprometido el Presidente de la República.